sean bienvenidos a un vídeo más, estamos el día de hoy acá andamos de compra con Mariana hola hola vamos a venir a comprar entonces andamos por acá, venimos a ver lo que es una estufa y también disculpen, hay un ruido pero acá no hay luz entonces por eso tienen una planta entonces venimos a ver acá con Mariana una estufa, a ver cuál nos llevamos y también quiero agradecerle a esta amiga señorita y dos que ella me mandó el ruido para que me quiera ver una estufa y me la comprara entonces a esto vengo el día de hoy, muchas gracias señorita y dos entonces vamos a ver la estufa cuando llevamos esta está bonita Oti, realmente que está bonita porque mire esta trae como su encendedor ahí el botón, el encendedor y para el horno no es fuerza, no es fuerza usar fósforo porque trae su cable de energía y aparte para conectar el cilindro, el gas y está bien bonita también están las otras también, tiene muchas por escoger también Oti están esas también, mire esas están bonitas pero tiene para escoger, tiene todo el tiempo el mundo ay no, no tanto solo que esta la diferencia es esta con aquella, que aquella no le trae el sucero ni un sector ajá, sí, sí esa es la diferencia, y esta es de feita, que es de acero no oxidable aquella le viene más completa, le trae el respaldo lo que es de vidrio y le resiste hasta 110 libras, y le trae lo que es de comalita y acá, en la parte de aquí, entonces usted la puede utilizar como para tortear ajá, sí, sí trae su comal trae su comal también para echar tortillas igual que aquí, le trae lo que son las indicaciones acá para cómo poder usar el horno para usted quiera hacer pizza, quiera hacer un pavo, quiera hacer pastel, quiera hacer pollo, carne todas las indicaciones, cuánto grado usted le puede dar y hasta las tantas bonitas también, solo como le digo, aquellas más completas ajá sí es cierto, están las más pequeñas ajá solo que esto no le trae, solo le trae lo que es un sucino en el horno, a veces le trae el chichuero en el horno, también le trae el resguardo de vidrio que también es resiste hasta 110 libras y es de acero oxidable, y al momento que ustedes la vayan a utilizar, le retiran lo que es el aire ajá esos son bastante económicos tiene para escoger, mija aquí está bonita aquí está bastante y está más, más como más, como le dijera yo más estable y más, más cómoda porque sinceramente de que esa le va a durar bastante porque tiene chispero y no va a gastar en fósforos sí, está bien es de marca Mave, mire siempre trae lo que es año y medio de garantía sí es Mave normalmente trae un año, acá dice que si quiere disfrutar de seis meses más de tranquilidad, le trae año y medio de garantía mire, pues metan en el agua, después se la vuelve a realizar está bien bien, ya estamos aquí, miren ustedes pues que me vengo a enterar de una sorpresota que le acaban de mandar aquí a Oti no manches vos Oti yo sabía que te querían pero no para tanto, mija ¿no de veras? puchica Oti, ya sos una mujer hecha y derecha vos por dios santo a mí me costó lograr comprar una de mi estufa de esta vos ni he comprado no, yo hasta que termine mi casa voy a comprar bien, ya tengo estufa pero sin horno, pero el horno lo voy a comprar por aparte ¿verdad? si hay horno, yo tengo mi estufa tres estufas tengo ahorita en la casa ando regalando dos muandeme una vez este tiene estufa ¿donde? allá allá uno en la cantina y el otro en la tienda bueno fíjense ustedes, bueno mostrarnos ¿ya lo mostraste en el video o no? si bueno Mariana, quítenle el nailo pues el nailo quítenle el nailo bueno, quítenle el nailo pues quítenle el nailo quítenle el nailo quítenle el nailo, quítenle el nailo quítenle el nailo, Mariana quítenle el nailo Mariana con la estufa a la otra quítenle el nailo vamos a mostrar la estufa ya la mostraron allá la persona que no se ríe es porque se ofende y la que se ríe es porque acepta su realidad ¡hasta luego! ¿quítenle el nailo? bueno ya mostraron la parte del orno no muestranlo pues ah si vienen a sorrir él trae su hornilla trae su parrilla ¿pero no se la vieron pues? su parrilla Arriba las traes Aquí viene Hola muchachos Hola muchachos Esta bueno muchachos Si, aquí viene Que bien Ahora puedo Pase mal el cuento de abajo hombre A ver esta Ya lo vi Quítale Espero quítale Ah pero quítale la parrilla Don Nelson nunca hace nada Durante que me ha conocido El tingla mariana y la oti Nunca he hecho algo Bien hace el intento Pero luego se cansa Muy rapidito A veces será por la panza Me ofende Ya no tengo Primero yo hace dos meses Y ya no tengo panza Te pasa Va a tener una Mira yo no sé como si Nunca he usado una estufa Mire yo tengo amor Para quitarle esto Para quitarle el naito Si Que amor Si Mariana Si se vieron Recuerda La cena Lle Le vamos Ahí Le damos Aqui Le damos Le damos Mire Te deje Ay, de vida. Eso, jefe. Pa guayate. Vaya como mojado. Bojote. Como mañana siempre te gusta cantar, va. Sí, cuando viene la música, tú que canta. Ah, cántese uno, pavolo. Por tu maldito amor. Tranquila, pues. Me acuerdo. ¿Qué les lleve? Está roberto. Ay, ahí está. Ya le quise el náylo. Mira, bien. Ahí está, ¿verdad? Ahí sí. Quedó mi cuñita. Ah, sí, ahí trae su cilindro también, va. Así no es. No, ya la desvigamos. Ya está, jefe. ¿Así, ve? Ya está. Ya está hecho el trabajo. Ahí. No puedes traer como sea. Fíjate que a mí me alegra saber de que hayan apoyado con esta Boti. Porque, no sé si al final de tanto, anteriormente les habían mandado una estufa pequeña, va. Pero yo creo que era más para la abuela. No entendí al final, pero ella decidió dejarlo a la abuela. Bueno, Boti, ¿cómo nació esa idea? Bueno, Boti, ¿cómo nació esa idea? Bueno, Boti, ¿cómo nació esa idea? ¿Cómo te dijeron? ¿No te emocionaste? Bien. Bien, es que señor Linda y yo la otra vez estuvimos platicando y ella me había prometido que me iba a regalar una estufa cuando yo me pasaba a mi casa. Y hace como unos días me escribió y me dijo que lo prometido era verdad y que me iba a mandar para que fuera como a mi estufa. Y que ella estaba muy emocionada para saber cuál era la estufa que yo iba a elegir, ¿verdad? Entonces, muchas gracias y ya esta estufa la elegí. Esta muy bonita, me gustó. Y pues, así fue. Desde que entramos a la vida, sí, ella se enamoró. ¿Pero qué marca es vos? Es Mave. Mave. Es buena marca. Por lo que se ve que es Mave. ¿Tiene chispero? Sí. ¿Dónde está el chispero? Este va. Allá ve, al otro lado. Sí, sí. Él no lo mira, va. No. Pero el chispero solo se utiliza con la luz, va. ¿No? ¿Tiene luz y gas? Pero debería tener luz. Tiene luz. ¿Cómo se inventó la estufa? Es un excelente genio, vos. Pero así como esa estufa es bien grande, vos. Ahí cuando siente fría la Oti y en el horno se va a meter. ¡Miramos! 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 Me vas a enojar. Entonces, con el dinero que me mandó Linda y luego... ¡Ay, que hice mis facturas! ¿Aquí estaba? ¿Se lo ha cerrado? No. Ahí encima estaba. ¿Qué le agarré? ¿La Mariana las va a haber tirado con Villosa? ¿Qué es? Usted fue. Aquí está. ¡Ya la tiró! ¡Usted fue! ¡Adiós! ¿Dónde está? No me percaté mucho. ¿No se percató la Mariana que diga? Ella mandó tres mil... Este, cuarenta y ocho quetzales. Y luego, entonces, también el señor Ana de Jesús me mandó mil quinientos cuarenta y uno. Entonces, con el dinero de ella compré lo que fue el cilindro. ¿De quién? De Ana. De señor Ana de Jesús. ¡Oh! El cilindro de gas. ¿Lleno? No. Hoy está vacío. Y con el dinero de ella compré todo eso. ¿Cuál muestra, pues, mi hija? Porque no se mire. No, por eso esto, ve. Y también esto. Esto para colocar los trastes. ¿Pero qué es esto? Una trastera, mi hija. Sí, una trastera para colocar los trastes. Ah, está bueno. Voy a sacarlos y lo armamos. Ahí está. Pues hay músculo, jo. Armemos, armemos este traster. Ah, esto está bueno porque te abro la panza. Mariana, armemos esta trastera. Tal vez nos pasa desde allá. Y también para que hayan toxinas. ¿Ya le vas a dar para Rihanna? Gracias, gracias. También está buena para el cerebro. Sí, espérame, pues. Bueno, entonces... No, Betín. La Mariana dice que esto está bueno para bajar la panza. Pero a la misma vez está bueno para... Para... Para encender el cerebro. Ah, la Mariana. Yo pensé que le ibas a decir para que vaya a bucear. No, no tiene chiste, hermano. Y te lo prende atrás. Tiene más chiste que lo que dijo usted. Ah, el tema de este tal vez lo quebramos. No, hoy sí hay que componerlo bien mucho. Porque más la onda que lo quiebre. Hazle la patita. Bueno, entonces, señora de Jesús, pues, thank you. Ella me pidió tu número. Sí. Thank you, watermark. ¿Cómo va? Esta le vamos a poner las patas, miren. Esta no... No, esa no va así. Va al revés. ¿Dónde? La cara así va. Trac. ¿Dónde? Esto... ¡Uh! ¡Tum! Echabu ya no se puede salir. Abajo, ¿dónde? Aquí. Sí. Abajo. ¿Qué? ¿Dónde? Arriba, ¿entó? Ajá. ¿Cómo es que hay un amor que lo marca uno para la vida? Dice la Mariana que hubo una o uno. Esta es hace, mija. Vamos, Mariana. Mariana. Sí. ¿A que así? Sí, va así. Ahí está. Esto es lo último, va. Vamos, le chispa el video punchón. Esto es lo último, va. Sí, eso es lo... Eso sí, ponerlo por abajo. Ah, ok. Pero ese es el de ahí, a ver. Porque él está poniendo los tampones. No, mija. No, eso es lo de abajo. Son las patitas. Esto es lo último. Falta uno de esos, mira, no viene completo. Ahí está. Ahí está. Pues sí, señor Ana, pues muchas gracias, va a estar. Bien, bien. Por el apoyo y señor Linda y Drogo también. No, hombre, esto va a ser de gran bendición para Jocelyn. ¿Verdad? Ojalá y no lo agradezca porque en el... en un solo la vamos a pegar. Ay, muy bien. Voy a pegar mis cosas, pues. Va a pegar. Tú me echas mucho. No lo quiebre, Mariana, porque qué maña que tiene. O sea, voy a ver si usted. Este es... Este va a ir a tu lado, aquí va. Y el de una, el de... Ahí se fijan porque esto no es lo mismo. Hay unos bien gruesos y hay unos que no. Huesos que no entran. Bueno. ¿Pueden o no pueden? Esos son más gruesos y más delgados que miren. Mira. Ya no sale. ¿Cómo usted fue el que quebró allá? No, yo no fui. Fue el tigüe que quebró de primera. Sí, sí era. Mira, te estás demostrando de que vos viste que vos tenés al revés. Es un ejemplo, pues. Es un decir, hombre. Ese yo ni lo he subido mucho. ¿Cuál visteo? ¿Este qué te cuesta? Cien. ¿Vos, hombre? Sí. ¿Y por qué está más barato aquí? Más barato. Sí, no. Porque este es más pequeño, bueno. Aquí le era más hondo. Dame un chance. Ahí está. Ya del jefe. Sí. Sí, perecillo. Fíjate, mi hija. Pero aquí no. Yo ya que sí. Pocica, poche. ¿Pin poche, ¿sabes? Pin poche. Don Nelson, por favor. Así dijo el tigüe ahorita. No, poche. Por fin, Don Nelson. Por fin ha sido algo bueno. No, respeto para mi jefe, güey. ¿Verdad? Aquí lo jefe. ¿Quién no? Pero, espérate, espérate. Sí, me confundí, güey. No, padre santo. Oye, hace falta una canasta, güey. Espíjate. Pues sí, Wastín. Todavía, mi gente, nos despedimos de este video. ¿Y qué te costó la estufa? Vayan por todo. Aquí tengo la facturita. Que usted había tirado mi factura. Todo tira de él. Aquí está, mira, Tim. Todo lo que toco, chingos. Por todo, con todo el cilindro. Por 1300. ¿Por qué está poniendo ese? Aquí va este. ¿Aquí va este? ¿2900? 2900. ¿Este es el que pusieron mal? 400 de cilindro, te llegó un total de... ¿Pásame una pata? Sí. Ok, está bien. Bueno. Entonces... ¿Este lo pusimos mal, entonces? ¿Sí? No, porque este va de último. No, jefe. ¿Ese no? En ese va a ir las patitas, pero de último. Pueden hacer en ese da igual. Pero como que ya tiene puesta. Va, y no las patas van aquí, pues, mi hijo. Por eso, pero ponga en ese primero, ve a dame caso. Este ve funga. Ajá. Da igual. Yo soy indio, pero... Fino. Soy fino, colado, como es de portesilla. Esto no se quedó, esperate, porque todavía falta. Ahí está, ve. Y si le ponemos las patas primero, ábrala. Oh, yes, my friend. Ahí está. A ver si póngale las patitas. Ya no. Este no. Ustedes muchas, solo referencias. Por Dios. Ahí lo vas a quebrar. Las patas, por Dios, solo referencias. Malo, santo Dios. Nosotros no dijimos nada, usted. Mucha, que la boca se le haga chicharrón, por favor. A usted también. Ustedes no pueden estar diciendo más, que solo relacionando eso mucho. Un día que me enoja sin chazo, lo voy a agarrar, van a ver. Vaya. Ahí está. Ahí está, mire. Este está duro vos. A ver. Sí, este bien. A ver, a ver. No. ¿Se lo paga? Sí. Ahí está. ¿Es otro yo, va? El mismo. Terminemos ya este. Adiós.